Hola, hola, saludos cordiales a cada uno de ustedes, allá donde se encuentran. El día de hoy es mi día de campo. Y me encontré con este hermoso huerto lleno de zapallos macre. Y con esta vista, miren aquí. Miren, este es un zapallito. Grandecito. Formando ese guión bien bonito, miren. Y aquí hay a la de una flor. Lo que voy a hacer hoy es... Voy a practicar la polinización. Esta flor. Es reconocible que es una flor masculina porque no tiene nada aquí. Y aquí adentro... Tienen el poli. Pues voy a estar buscando una flor femenina para enseñárselas. Esta de aquí es otra flor masculina, como pueden ver. Es... Es... Simple, sin... Las flores femeninas tienen un bultito aquí. Pero estas no, esta también va a ser una flor. Así que sigo buscando. Esta es una flor masculina. No tiene nada. Y esta es una flor femenina. Es raro, ¿no? Sí. Bueno, si yo digo porque es flor, no vale la traducción. No vale.